Es integrante de lo que, a esta altura, podría definirse como una triste dinastía, la de los ladrones cordobeses especializados en viajar a España a robar joyerías para luego regresar a su provincia a disfrutar del botín. Pero a él lo identificaron, y lo atraparon, el ladrón de joyas detenido en Córdoba tenía una orden de captura internacional por haber asaltado al menos dos joyerías en Valencia, España. El botín que reunió asciende a casi 100.000 euros. El Ministerio de Seguridad recibió información brindada por la policía española y se la entregó a la Policía Federal Argentina, que salió a buscar al prófugo. Mira también cae otra banda de cordobeses que robaba joyerías en España. Lo hizo a través de la División Investigación Federal de Fugitivos, a partir de la orden de arresto internacional emitida el pasado 12 de julio por medio de Interpol. A partir de esto, los investigadores realizaron un trabajo que incluyó registros fotográficos, fílmicos y entrecruzamiento de datos. Con lo recolectado se logró ubicar al investigado en la ciudad de Córdoba. Mira también cae en Córdoba un argentino acusado de asaltar joyerías en España. El prófugo, que pertenecería a una banda de criminales cordobeses que cometen hechos de robos a mano armada en joyerías y entidades bancarias de Europa, había cometido dos robos a distintos comercios españoles ubicados en la ciudad de Valencia. Así había conseguido un botín de 99.837 euros en alhajas, en golpes en los que utilizó armas de fuego y armas blancas para amenazar y lesionar a los comerciantes. Mira también los cordobeses que robaban en España e invertían en casas y taxis tras horas de vigilancia. Los policías lograron dar con el imputado. Lo detuvieron sobre la calle Hernán Júberman al 1800, en el barrio de Nueva Italia, Córdoba. Mira también España. Caen cinco argentinos que asaltaban joyerías y volvían al país con el botín. Ahora será deportado hacia España. Allí lo esperan en el juzgado en lo penal en grado 8 y en el en grado 16 de Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!